El motivo de difundir algo que estamos haciendo en este momento en la Casa Museo Modernista y que, dado el éxito obtenido, ha motivado que tengamos que programar nuevas fechas en abril y en mayo y junio, porque ya las condiciones en esta casa de calor no nos permiten seguir programando nuevas fechas. Esta actividad, con el nombre de 1905 Compromiso en la Mansión, es un ocio teatralizado que estamos teniendo éxito porque la gente no es espectadora, la gente participa de la actividad. Hay cinco estancias de la casa donde suceden cinco cosas diferentes. Las mismas están teatralizadas por actores. Vienen un total de 14 actores en cada sesión que tenemos programada. Y, al final, aquí nada es lo que parece. Parece una familia burguesa normal, pero entre ellas se encuentra un asesino. Hay que descubrir quién es el asesino del señor. Y, bueno, la gente participa de una manera muy activa. Le gusta esta actividad porque así nos lo están transmitiendo. Nosotros siempre nos ha gustado experimentar y, por eso, la noche es muy propicia para poder realizar este tipo de actividades. Ya hicimos una experiencia anterior que era los invitados, con mucho éxito, tres años, que finalizó porque ya, bueno, pues creo que ya llegó un momento en que se agotó el tema. Y, bueno, esta propuesta a nosotros nos hacía muchísima ilusión otra vez incidir en la noche para hacer algo tan diferente. Gracias al director de la obra, que es Alfonso García, es el inventor y el creador. Él, a la vez, es el director de Spai Teatre, que tiene en su sede en el Algueña. Y, bueno, yo cuando vino a contarnos esta experiencia que ya la habían iniciado en La Romana, pero solo la hicieron una vez, pues nos pareció que encajaba perfectamente en la casa, ¿no? Porque, al final, esto es una casa. La otra experiencia creo que no fue tanto una casa tan espectacular como esta, que en la que podemos hacer, pues, mil experiencias diferentes. Vienen y forman parte de esa compañía diferentes actores amateur, pero lo hacen de maravilla. Se meten en el papel y nos hacen pasar un rato muy bonito. Los trajes son de Spai Teatre, están inspirados en la época. Y, bueno, como comentaba, las distintas escenas que se reparten a lo largo de la casa, la gente es súper atenta porque llevan un papel, tienen que ir haciendo sus anotaciones y, bueno, y ver al final, descubrir quién es el asesino. Realmente, cuando me ofrecieron esta actividad, se llamaba de otra manera, se llamaba 1956. Entonces, bueno, le dije, vamos un poco a adaptarlo a la casa, porque realmente, en 1905, aquí se produjo un compromiso, que fue el compromiso de Luisa, la hija de Antonia Navarro. Y entonces, un poco, reconducimos la obra para encajarla en este marco tan fantástico. Pues hemos habilitado cinco espacios más el patio, que se convierte de repente en un salón principal. La verdad que la primera vez que lo vi me sorprendió, porque nunca lo había visto de esta manera. Y, bueno, la gente lleva en un papel todo el recorrido que tiene que hacer para que no surja, que no sé dónde tengo que ir, ahora dónde tengo que ir. Saben perfectamente en cada momento dónde tienen que ir y qué representación teatral van a visitar. Pues nosotros queremos que sea para público en general, lógicamente, pues a partir de 16 años, porque entendemos que de ahí para abajo, pues quizás no entiendan lo que sucede en estas representaciones. Bueno, tenemos el cartel, ya está circulando con las nuevas fechas en las redes sociales. También va a estar presente en Novela Digital a partir de hoy o mañana. Y, bueno, hay un enlace de inscripción, porque tomamos los datos, y ese enlace te lleva a la plataforma de pago, que está establecido así, porque si no, aquí en la puerta al día es que puede ser un caos. Entonces, está todo, bueno, pues para que nadie se pueda perder en los procesos. Bueno, pues al mismo tiempo, queremos que la casa sirva para que los niños se acerquen a la Casa Museo Modernista y la vean de una manera diferente. Nosotros enseñamos la casa todos los días, pero lo hacemos al público adulto. Entonces, dirigirnos a los pequeños, pues era un reto. Y ese reto lo hemos conseguido y hemos inventado a la Dama del Tiempo en una casa de cuento. Los niños están viniendo vestidos con un sombrerito, una pajarita, unos tirantes. Les invitamos a que participen. Y luego, bueno, porque Manuela Amayoret, que es la profesional que narra la historia, introducen la figura de Antonia Navarro Mira, pero de una manera divertida, con personajes sacados de la naturaleza. Y entonces, bueno, es una experiencia preciosa porque vemos disfrutar a los niños. Es una experta en todo un mundo infantil, por eso nosotros confiamos en su profesionalidad. Y bueno, hay una marioneta que es la propia Antonia Navarro Mira, que además parece ella. Y luego hay un ratoncito en el comedor. Les enseñamos valores y les enseñamos también la historia de la casa. Es al final un circuito por las distintas dependencias, donde el juego, la diversión, las canciones, los cuentos de la época, los desplegables, los cromos, todo esto se utiliza en el recorrido. Y dejamos que abierto a quien, pues lo que nos ocurre, que la experiencia ya nos lo dice, es que a lo mejor al final vienen tres o vienen siete. Así es una manera de, por clases, que se acerquen a hacer esta visita teatralizada, fundamentalmente para los niños. Podemos adaptarlo también a público juvenil, ¿eh? Está, la tenemos preparada. Pues no hemos puesto fechas, la hemos planificado para que los centros educativos se pongan en contacto con nosotros de aquí a final de año. O sea, conforme van llamando, vamos concertando los grupos. Nosotros ahora estamos trabajando para llevar al COI, aunque suene toda la colección de carteles originales que tiene esta casa, que son muchísimos, y la colección de Eslibris. Va a viajar a Alcada, que es un centro que es también de Fundación Mediterráneo, y estará lista en septiembre y va a estar, pues, tres o cuatro meses expuesta, además con paneles fabulosos, donde vamos a destacar no solo la figura de Antonia Navarro Mira, sino también la historia de la casa, porque es una historia, bueno, pues que tiene muchas connotaciones, ¿no? No fue siempre una vivienda particular, ha pasado por situaciones muy diferentes. Y entonces, pues, todo eso vamos a plasmarlo en esta exposición, que yo creo que va a ser un éxito, porque ALCOI también es cuna de modernismo. Ya sabéis que estamos abiertos, el horario de la Casa Museo Modernista es de martes a sábado, de 11 a 14 horas, pero siempre estamos abiertos. Los grupos escolares nos llaman en otros horarios para venir a las 9, a las 8, a las 10, e igualmente los atendemos y los ponemos en agenda.